¿Y cómo están Blankers? Yo me acabo de levantar y me despierto con la noticia de que salió el segundo tráiler de Black Widow. Estoy acá frente a la computadora para hacerles la reacción al tráiler en el análisis del tráiler juntos y ver algunas cosas que no se pueden ver a simple vista y las podemos notar viéndolo el tráiler 15 veces más o menos. Pero así vamos a ver el tráiler y vamos a ver qué cosas ocultas nos puede mostrar Marvel en este tráiler. Y ahora sí, a ver el tráiler. Va. A todos les digo que mi hermana se mudó lejos. No, pará, está doblado, me quiero matar. Era subtitulado. Ahora sí, qué emoción a ver el tráiler. Dale, va. Claro, estaba hablando Florence Pugh, la hermana. TASK MASTER. TASK MASTER. La habitación Uli No Tengo piedad llena, fuera de juego Vamos, Red Guardian Es como una pelea Es una pelea de muchas Black Widow, está tremendo Y apareció el Colorel Ross Futuro Hulk, Red Hulk Dale, Hawkeye, aparece Ahora sí, ya terminé de ver el trailer de Black Widow Y la verdad que me gustó bastante Me gustó, primero ya como empieza Que es la hermana de Natasha Ahí comentando que Ella tiene que contarle a todo el mundo Que Nat desapareció, que es una persona normal Que está teniendo su vida con su esposo Lo veo como que ella lo cuenta Desde el lado del remordimiento Está enojada medio con Natasha Porque lo dice como si, yo todo el mundo tengo que contar que te fuiste Como que hizo su vida y a ellos lo dejó de lado Viste, por eso como que tiene que contar otras cosas Me gustó porque se había una relación rara entre ellas al principio Que obviamente después va a mejorar Después lo que me gustó mucho fue lo que le va contando su hermana a Natasha De lo que está pasando ahora con Taskmaster Que es el villano de esta película Le está contando como que él se está armando su propia legión de Black Widows Así armando todo un ejército Que encima por lo que entendí Como que ese ejército no está bien consciente de lo que está haciendo Que las manipula Entonces eso está muy bueno Porque ellas dos van a tener que rescatar de alguna forma esas Black Widows Que esas Black Widows yo no sé si son pibas como dice Que van ahí con el chabón sin saber lo que están haciendo O si son ese ejército de Black Widows Con las que entrenaba a Natasha de chica Para después transformarse en lo que ella es Que es una espilla secreta y todo eso Algo que me gustó mucho también Es que en un momento de este tráiler Podemos ver a Taskmaster Viendo videos de Natasha peleando en viejas peleas Que se puede ver que es la película de Iron Man 2 Entonces yo ahí pude notar que puede ser que Taskmaster Que esté estudiando los Vengadores Y ahí pudiendo copiar algunas cosas Por ejemplo en el tráiler podemos ver a Taskmaster con un escudo Y tipo lanzándolo Capaz en la película podemos ver que Taskmaster Está viendo videos del Capitán América Como en su momento en el tráiler podemos ver a Taskmaster Tirando flechas Entonces capaz podemos ver también en un momento a Taskmaster Viendo videos de Hawkeye tirando flechas Y así tipo pensando que de esa manera Puede vencer a Black Widow Entre otras cosas Igual para ser sinceros No creo que este tráiler nos haya revelado mucho Es como más de lo que vimos en el primero Con algunas cositas extra Como creo que mostraron al General Ross Que en el primero creo que no lo había mostrado Como que necesitando mucha continuidad al General Ross Que yo creo que para el futuro van a confirmar Que él va a ser Red Hulk Que es ese Hulk todo rojo que vemos en los cómics Que en algunas series animadas Seguramente le va a terminar haciendo Y acá aparece Me gusta esto también Que le están dando como mucho protagonismo a la hermana Que creo que va a pasar así en la película Porque en el tráiler es todo Fjord, Spuke y Natasha Y todo, ellas dos juntas todo el tiempo Yelena y Akova creo que era el nombre Porque seguramente Ella va a continuar en el UCM Estoy un 89,38% seguro De que cuando termine esta película Ella en algún momento Se acerca a los Vengadores Y les cuente quién es Y se sume por unas próximas películas Porque creo que Florence Pugh Que es una tremenda actriz Y puede sumar ¿Sumar? Eso es en un medio español Puede sumar muchísimo Para lo que es el reparto del UCM Y otra cosa que confirmo Que me gusta mucho Que lo vi en el primer tráiler Y ahora lo veo en un par de escenas más Es a David Harbour Como Red Guardian La verdad que me vuelve loco O sea, lo amé en Stranger Things Y ahora lo estoy amando En esta película Y creo que me va a dar Un Red Guardian muy bueno Que no sé si va a ser el UCM Pero la verdad que A mí cada cena que pelea Recién lo vi tirando el escudo O peleando contra Attack Master La verdad que lo banco mucho Es una medio No sé si es una gran apuesta Pero es una apuesta linda del UCM Para incluirlo Que la verdad Yo la banco muchísimo Y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo video Si es así ya saben Denle like Denle en suscribir Que vamos a estar subiendo Muchísimo contenido nuevo Y comenten algo raro Que les haya gustado el tráiler O que les pareció que vieron Y que lo pueden dejar en los comentarios Para que debatamos entre todos Y ahora sí Nos vemos en la próxima Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!